Cuando usted necesite la ayuda de alguien, pensará lo primero en su amigo Jesús. Cuando usted necesite la ayuda de alguien, pensará lo primero en su amigo Jesús. Cuando el mal está por encima de mí, pensará lo primero en mi amigo Jesús. Cuando el mal está por encima de mí, pensará lo primero en mi amigo Jesús. Porque su poder lucha contra el mal, su fuerza supera la tierra y el mar. Viviré feliz si confío en él, o si pienso primero que mi amigo es Jesús. En las necesidades que encuentro en la vida, pensaré lo primero en mi amigo Jesús. En las necesidades que encuentro en la vida, pensaré lo primero en mi amigo Jesús. Porque su poder lucha contra el mal, su fuerza supera la tierra y el mar. Viviré feliz si confío en él, o si pienso primero que mi amigo es Jesús. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!